Fíjese que, a ver, le voy a dar un poco de contexto. Hace una semana, el Cabildo del municipio de Puebla, en una comisión, dio un primer paso para que en Puebla quedaran prohibidas las corridas de toros y todo lo que ello implica. El tema taurino siempre ha sido un asunto que genera polémica, que genera mucha división. Hay quienes lo apoyan de forma absoluta y cabal, y hay quienes lo rechazan también de forma absoluta y cabal. Se da el primer paso y entonces ahora el tema tendría que ser llevado a otra comisión del Cabildo y tendría que ser llevado al pleno del Cabildo para que sea votado. Pero ya se dio un primer paso en el que una comisión prohíbe el desarrollo de las corridas de toros aquí en Puebla. Reitero, faltan dos pasos más. Este fin de semana hubo una muestra, una manifestación, por parte de aquellos que favorecen aficionados a la fiesta brava. Puebla está orina arriba a la fiesta brava. Fueron las consignas que este domingo se escucharon en algunas calles del centro de la ciudad de Puebla, en esta caravana que partió de la Plaza de Toros, el Relicario, hasta la Estrella de Puebla, para exigir que el gobierno municipal no prohíba las corridas de toros. En noviembre del año pasado, la presidenta municipal presentó esta iniciativa ante el Cabildo para prohibirlas con el argumento de que fomentan la violencia hacia los animales. Para los taurinos, esta propuesta obedece únicamente a un tema político electoral más que ambiental.